Una aproximación de lo que es la ecografía 3D en obstetricia, realmente es como se debiera llamar esta conferencia porque como ya vieron con todo lo que el doctor Herrera les acaba de exponer, todo se basa en múltiples planos y pues para diagnóstico no solamente de corazón sino también de estructuras fetales, hoy día nos es muy útil y les voy a contar simplemente en qué circunstancias tenemos que tener cuidado con los artefactos y las cosas que se pueden producir. Bien, esta es también nuestra imagen, la gente con la que trabajo. Como introducción simplemente decirles que más o menos en 1989 se inicia el desarrollo de los sistemas tridimensionales para reconstrucción fetal, digamos que boletos, el retín técnico de la COCSAL está en 1993 y lo que están trabajando los grupos en ese momento es tratar de convertir imágenes de dos dimensiones de alto y ancho, que eran imágenes planas, en imágenes volumétricas agregando la profundidad para generar el volumen. Rápidamente la volumetría pues consiste en poner múltiples planos y lograr en vez de mirarla en una imagen plana con el píxel que es la unidad mínima en las dos dimensiones, volverla a un voxel que sería la unidad mínima por el volumetric pixel que sería el equivalente al píxel del 2D en una 3D para generar una imagen en volumen que usted puede recorrer en todos los planos cartesianos y descomponerla o configurarla completa para poderla estudiar. Entonces la ecografía tridimensional son imágenes convencionales de 2D con un ángulo de rotación más o menos de 60 a 90 grados, se refiere al barrido que hace el transductor, más o menos con un milímetro de distancia entre plano y plano y eso es lo que le va a generar el volumen el cual va a depender del ángulo del barrido, de la duración de la exposición, del número de imágenes que usted obtenga por segundo y lo que es interesante, como ya les mostró el doctor Herrera, es que se puede guardar todos los volúmenes y después hacer un posproceso y mejorar las imágenes y dedicarse a estudiar más detalladamente el caso. De las diferentes formas de obtención del volumen, no me voy a referir mayormente a esto, pero las más utilizadas para el diagnóstico fetal son las formas del rendering volume box, que es la caja en la que hicimos mención, en donde podemos obtener imágenes 3D estáticas, 4D live o 3D real time, es un equivalente, o el 4D offline que es el stick que les acaban de mostrar. La extensión de volumen rápidamente son los traductores que utilizamos ahora, en lo cual usted ve la descomposición de la imagen en todos los tres planos, lo podemos hacer tanto por trasvaginal como por vía abdominal y tener la imagen desplegada para poderla estudiar y lo que hace el ecógrafo, el ángulo al que me refería, es el ángulo de fan scan, como se reconstruye la imagen en estos aparatos, tomando obviamente dentro de la caja la región de interés que vamos a estudiar en los planos que ya mencioné. Hay otras formas de representación y esto es importante para lo que queramos estudiar, si queremos estudiar superficie fetal, si queremos estudiar la parte ósea, tenemos diferentes modos para poder valorar las diferentes estructuras. En el modo multiplanar, exclusivamente hablando, tenemos una obtención de planos ilimitados en 2D que antes no podíamos hacer y lo que vamos a hacer es elegir el plano de acuerdo al propósito de lo que necesitemos ver, la podemos desplegar en planos ortogonales y permite la navegación en el volumen para un análisis posproceso en las diferentes máquinas que tenemos ahora. Entonces, vemos aquí como en los tres planos usted puede, en este caso un corazón estudiarlo y la diferencia que teníamos con la 2D es que mientras teníamos que depender con la… o sea, hay que hacer una muy buena toma en 2D para poder tener el plano, pero cuando usted lo logra, usted mantiene a la paciente debajo del transductor aproximadamente de un minuto o dos y luego se puede la señora ir, mientras que antes nos tocaba todo manual y al tiempo que usted hace, por ejemplo, el stick puede tener el despliegue de todas las imágenes durante un ciclo cardíaco. Entonces, la ecografía 3D permite la adquisición ordenada y el almacenamiento de un gran número de imágenes 2D y entonces entre mayor número de imágenes usted tenga, pues mayor es la exactitud de la anatomía del órgano estudiado. Aquí, pues ya lo vieron ustedes, el stick, esto es lo que llamamos despliegue cartesiano y esto es lo que llamaríamos nicho para poder ver, así se valoraron originalmente los volúmenes, hoy día lo utilizamos básicamente para ilustrar cómo es la toma, algunos casos de rendering estático, donde vemos las diferentes malformaciones cardíacas que ampliamente les explicaron, aquí un canal aurículo ventricular, un ventrículo izquierdo hipoplásico, una estenosis crítica de la orta, miren cómo el ventrículo está completamente diletado y una transposición de grandes vasos. También la utilizamos entonces a nivel fetal por trimestres, en este caso pues la anatomía fetal desde el principio del embarazo es útil verla en 3D, aquí vemos por ejemplo un mioma submucoso en contacto con un saco, entonces mirando la localización y la implantación del saco, deformidades uterinas que antes pues eran, se pasaban muy fácil y que no podíamos definir con exactitud, también la hacemos con esta técnica, en este caso un útero bicorne, son úteros subsectados, el embarazo en uno de los dos, por lo cual podemos tener descargas, desangrado como amenazas de aborto del útero, pues que no está en este momento embarazado y obviamente definir la corionicidad, que en casos de embarazos múltiples por las técnicas de reproducción asistida, pues podemos tener la exactitud del número de fetos, si son bicoriónicos, monomnióticos, etc. En cuanto al modo de superficie estático, pues es el más utilizado para todo lo que queramos ver, como en su nombre lo indica, en la superficie fetal, no sólo para tomar las fotos para que la señora salga contenta, sino también para mirar casos como el labio leporino, como va a mostrar, aquí lo que tenemos es siempre tener en cuenta que en la 3D usted tiene que tomar un plano sagital para obtener un frontal y esto se aplica para todo, para corazón, para cualquier órgano que usted lo quiera estudiar y al final le da la reconstrucción de la imagen, si usted lo pone en superficie o simplemente lo pone en los tres planos para poder hacer estudio de barrido, como en este caso, en donde lo que no queremos ver la superficie externa, sino queremos ver, por ejemplo, la superficie ósea, entonces usted baja más la caja y va obteniendo las imágenes. Acá ya estamos dentro, dentro del sistema nervioso central, por dentro de la cabecita, aquí para ver un cuerpo calloso en todos los tres planos de la anatomía. Este caso puntualmente, pues un paladar hendido, en donde ponemos nuestro punto de observación en el paladar del feto y vemos el defecto y ya si nos movemos a la parte de superficie, pues lo podemos ver con mayor exactitud. Esto es especialmente útil, no tanto para nosotros hacer el diagnóstico, sino para explicarle a los papás que es lo que pasa, que antes nos tocaba esta rayita y esta rayita blanca, quiere decir que lo tiene, hoy día se lo podemos mostrar de una manera más real. De igual manera, podemos mirar los perfiles fetales de una manera diferente, porque le permite en todos los planos girar en los diferentes ejes y generalmente esto para, por ejemplo, diagnósticos de retrognatia en casos de polidramios también es muy útil. En este caso, pues vemos un perfil normal, vemos un perfil con retrognatia y esta es la reconstrucción de este caso, que era una trisomía 18, en donde vemos perfectamente con superficie el overlapping, la implantación baja de las orejas, un pie de quinovaro, incluso con ausencia de uno de los deditos, que pues son características muy clásicas, que casi que usted sin hacer el cariotipo ya sabe que tiene una trisomía 18. En este otro caso, desde tan temprano como más o menos las 17 semanas, antes de eso se había visto, pero desde pequeñito se le empezó a ver una masa abdominal que correspondía a un ophalocele, acá el despliegue en 3D de superficie, acá lo vemos en el TUI, que ya estaba hablando el doctor Herrera, en donde usted puede simplemente sacar tajaditas de bebés como si le tomara un TAC, por medio del ultrasonido y ver los diferentes planos de acuerdo a lo que usted programe la distancia entre uno y otro, que puede ser de 3 o 4 milímetros o menos. Acá tenemos simplemente para decirles cómo es el 4D real time o 3D live y nos sirve mucho para mirar comportamientos fetales, esto ayuda por ejemplo en casos de embarazos no deseados a mejorar el vínculo con la mamá y a ver, o sea, en general no se necesita, todo el mundo las pide para ver el feto, pero comportamientos y cosas graciosas que pueden hacer los bebés cuando están sanos es una dicha, cuando no pues es otra. Y esto es para ilustrar los artefactos que podemos tener, aquí tenemos un trozo de placenta que está superpuesto en la cabeza del feto y por eso no usted le puede decir que es que pareciera que tiene una encefalocele o alguna cosa porque asustaría a los padres inútilmente si usted no sabe bien qué es lo que está viendo y al final pues así como la mueca que está haciendo el feto nos haría el papá cuando vea que el feto sale normal. En cuanto al STIC, ya se los nombraron, no me voy a tener aquí mayormente, sus siglas en inglés es Spatio Temporal Image Correlation y nos sirve para una valoración del corazón, correlación espacial de los planos y nos permite la adquisición lenta del volumen en un solo estado de tiempo, nos genera una información de todo el ciclo cardíaco, podemos obtener cualquier plano del corazón y podemos orientarlo a través del postproceso, este es un STIC, un ejemplo de STIC en donde usted se para, por ejemplo en este caso viendo las válvulas y miren cómo las pueden ver desde la parte interna del corazón, eso también se los mostró a Narita y los pueden ver en el plano axial, sagital y esto sería un infeis para poder ver las válvulas adentro y cuando estábamos entrenándonos en esto también teníamos originalmente una ayuda con una caja para usted saber cómo está girando la imagen y saber cómo está parado en el momento en que está haciendo la valoración. Otras aplicaciones especiales de la multiplanar, el TUI, pues significa Tomográfico Ultrasound Image, ya lo mostramos, el Doppler Angio, el Glass Body, que también lo vieron ahorita, el B6C que nos va a permitir, es especialmente útil en columna, ya les explico, el vocal, el modo mínimo y el invertido. En cuanto al TUI, viene por sus siglas Tomográfico Ultrasound Imaging, que nos permite un análisis similar al TAC o la resonancia, permite elegir la distancia entre los planos y observar más planos a la vez, mejora la capacidad diagnóstica y nos optimiza el tiempo y lo podemos además combinar con Doppler y con STIC, por ejemplo. Aquí unos ejemplos de TUI, en donde tenemos un caso de una hidrocefalia, un comunicante la vemos en todos los planos y vamos a ver qué correspondía con una malformación de la columna debido a una mielomeningocele de la reconstrucción en plano de superficie. Otro caso, una cránea, en donde vemos que el cráneo pues tiene una forma completamente irregular, originalmente empieza como una falta de cubrimiento de la masa encefálica, que va a terminar pues con un feto anencefálico, con todas sus características que ya conocemos. Otro caso a nivel del tórax, en donde vemos un corazón completamente pequeño y unos pulmones completamente hiperecogénicos y con quistes. Entonces, pensamos originalmente una MAC bilateral, pensamos que era un chavos, después de que nació el bebé se permitió el acceso a la laringe, con lo cual se confirmó que era una MAC bilateral, que es absolutamente inusual encontrarla. Otras ayudas pues para verlo en tiempo real, esto pues también se puede hacer y mirar el corazón durante un ciclo cardíaco o rotarlo para ver, por ejemplo, acá la entrada de las suprapáticas en la parte posterior. Y nos es especialmente útil para los diagnósticos, por ejemplo, de perquetismo placentario, donde tenemos aquí la vejiga y vemos como los vasos placentarios cruzan completamente la pared miometrial hacia la misma. El glas body, ya también se lo mencionó el doctor Herrera, y tenemos, básicamente en este caso lo que quiero mostrar es que tiene usted el dopler angio y lo ubica dentro del bebé, yo quiero saber ese corazón, si está en el sitio que es y la aorta despliega por delante de la columna vertebral y para eso también nos ayuda tener, digamos, esta técnica. Este es un caso de un coriangioma que también tuvimos en la unidad, casi que era del tamaño de la cabeza del bebé originalmente. Y la otra cosa que podemos hacer con este tipo además es hacer reconstruirlas por una técnica que se llama vocal para saber exactamente de qué volumen estamos hablando. Este caso terminó con una atonía uterina, después de que nació el feto salió sano, pero el útero sí terminó afuera. Y este es otro caso de Falot, como el que les estaban mostrando ahorita, en donde estamos combinando dopler color, estamos combinando TUI, estamos combinando STIC y ven ahí como el cabalgamiento de la aorta sobre el septum, la salida de los dos ventrículos, si la ven aquí en la anterior, tenemos el cabalgamiento, este sería el corazón, esta es la parte apical, el septum interventricular y la aorta cabalgando completamente y este es un acercamiento de la misma toma para mostrar más en detalle. Esta es otra técnica que salió recientemente, hace más o menos dos años, que se llama Volume Contrast Imaging, el B6C lo conocemos nosotros, en donde usted puede desplegar una línea, por ejemplo en este caso a través de la columna fetal, en curva, que antes nos tocaba todo en recto y se podía reconstruir, pero ahora nos permite hacer la curva y lo que hacemos es en el plano cartesiano, escoger el plano C para la reconstrucción, esto es especialmente útil en defectos de columna, aquí vemos una columna normal, aquí vemos por ejemplo una hemivértebra, aquí vemos, este fue un caso de una displasia esquelética, también que nos llegó y ven como las costillas son muchísimo más cortas en comparación con lo que tenemos como toma normal. El vocal, por la sigla de Volume Calculation, es una combinación de ultrasonido de tejido presentado en forma de voxels y la información geométrica de las superficies, se utiliza mucho por ejemplo en los casos de hernias diafragmáticas para ver qué tenemos de pulmón residual y básicamente pues se aplica la técnica y termina usted con su volumen un poquito más objetivamente. En hernia diafragmática también utilizamos mucho el TUI para mirar exactamente a qué nivel está el defecto, recuerden siempre usted va a poner el feto en la posición contraria a la que quiere valorar, en este caso para las tomas axiales tenemos que tenerlo en sagital y para las tomas sagitales tenemos que tenerlo en axial y aquí vemos cómo asciende las vísceras intestinales hacia la parte toráxica. El modo mínimo también se los mencionaron ya, evita sombras provocadas por atenuación, áreas oscuras similares ya que provoca representación tisular oscura y entonces todo lo que usted tenga líquido dentro del organismo se puede valorar en la misma toma, también especialmente útil en corazón. El modo de inversión que es como si usted solidificara la sangre para ver los defectos o los trayectos completos vasculares, en este caso una transposición, este es un corazón normal. Y en gemelo, simplemente para decirles que se hace exactamente las mismas técnicas, es un poquito más difícil el superficie porque obviamente vamos a tener el otro feto transponiéndose pero se logran muy buenas imágenes también. Acá tenemos un caso de restricción selectiva, miren cómo este desde la semana 13 está mucho más pequeñito que el otro. Y pues digamos ya en general hablar de las ventajas de las 3D, es que nos consume menos tiempo, nos permite la visualización en cine 2D y 3D, despliegar la imagen multiplanar pues permite un estudio mejor de los casos, en el caso de malformaciones se puede hacer trabajo de la imagen post proceso, se puede focalizar un plano a la vez, facilita la valoración de los tractos de salida en el caso del corazón y logra imágenes que antes no las podíamos hacer con 2D, pero también tiene desventajas, entonces requiere tiempo y software, o sea hay un entrenamiento y un software especial en los equipos, los planos se alteran por los movimientos maternos y fetales, ojo con los artefactos como en el ejemplo que les mostré, y al igual que en las 2D pues es operador dependiente y obviamente dependemos de que el feto quiera que le hagamos las imágenes, por lo cual no se debe olvidar que la ecografía 3D es un método para agudizar el diagnóstico hecho en 2D, y si usted no tiene una buena toma de 2D no va a lograr hacer una buena 3D. Tenga en cuenta que la 3D es, cuando le dan de tercera dimensión, siempre le están hablando de multiplanos en cualquiera de las técnicas presentadas, para realizar adecuadas interpretaciones en 3D es necesaria una buena adquisición en 2D, ya lo mencioné, la ecografía 3D es una herramienta para mejorar el diagnóstico sospechado en 2D, normalmente nunca arrancamos haciendo una 3D, siempre empezamos con nuestra ecografía convencional, nos permite las imágenes que no podíamos obtener antes y no es, y eso es importante exclusivamente de uso comercial, entonces ahora las caritas, la única utilidad que tiene el 3D es ir a tomar fotos de los bebés, eso no es cierto, y nos hace hacernos una reflexión y es si debiéramos implementar el 3D con las conferencias que acaban de oír, como estándar de cuidado en el diagnóstico prenatal, se debiera empujar por esto, pues que no sea simplemente cubrirla porque el papá quiere una foto, sino porque realmente tenemos elementos con los cuales podemos trabajar mucho mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.